Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia Amigos televidentes, en el barrio La Carrilera se acaba de cometer un robo la cual implica una gallina que supuestamente iba a ser engordada para comérsela este 31 de diciembre Pues yo vengo a hacer una denuncia que ya no aguanto estos ladroncitos de aquí del barrio se me están llevando todos, yo creía que eran los zorros pero ya compré dos gallinas para el 31 y ahí se me llevaron una y solo me dejaron el pequeño no, yo ya no los aguanto, pero si se vuelven a meter aquí no con el garrote, les voy a darlo, voy a dar con el machete estos ladrones sin vergüenza que ya no los soporto yo aquí en este barrio con quien tengo el gusto con el que los va a machetear cuando se vuelven a meter a mi me llaman la mamá Tere pero yo los voy a machetear estos ladrones sin vergüenza Amigos televidentes, el día de hoy ahora vamos a entrevistar a los presuntos hijos de la señora a la cual le robaron las gallinas o una gallina no puedo perro, no puedo amigos, que onda que pueden rendir de ese robo que acaba de pasar? perro mira la verdad es que nosotros ya estamos hartos, yo le dije a San Benito donde lo agarramos lo vamos a palmar a ese sabes perro plan brother nosotros no lo metemos en bronca pero sabes que es lo que pasa? como esa que los zorros, los zorros de cuatro patas cuáles zorros, cuáles zorros, aquí diario se roban a caer en mi mamá chile, ya no tienen el tucado eso ayer no, ayer yo que te dije tirémosle un caldito uno menudo por respeto a ella que mañana 31 lo van a matar los gallos, nosotros no comimos no comimos ni turcas, mira una copia ya me entiendes, pero sabes? yo ya me tiré el parche que es el que anda, es uno que anda en piedra y el otro es un rececito, pero donde lo agarramos ya donde lo agarramos lo vamos a tocar? perro ahí miren, a todos los que lo están viendo ahí desde canal 10 ya saben si el ma es ahí, no se lo están robando perro el boxer de mañana el boxer del estreno, el amarillo para agarrar billete el nuevo año se me lo peinaron, se me lo peinaron, ya sabes como es el mate? mira ahí si te va a ver, mira ahí el cerco perro es el cerco, vení, aquí lo tenía el boxer mira perro, que miren que no está, mira si aquí está bien, está bien cuidadito como eso que se me van a estar metiendo compadre, negativo y dígame, a pesar de la gallina, que más se le han llevado? perro no andaban con las bolas que andaba saliendo la mona no va, se me llevaron una paile de gallopinto que le iba a recalentar con chicharrón que la mona, no te acuerdas vos? cual mona, cual mona? que ni turca, si más bien era un mate que andaba arriba del zinc, que andaba detrás de los gatos ya me entiendes? vene, gustame este hermano pero ese es el punto perro, esos madres andan jugando ahí de loco y se lo andan pelando todo, esos locos ya sé que cuando los miremos, los vamos a palmar a esos perros dale allá los perros, así que te miren tomando el caso aquí en el barrio La Hielera, aparentemente la señora perdió la esperanza porque su propósito era hacer la gallina tapada del 31 me gustaría saber tu opinión señor cuál es la opinión de qué? dicen que vos te le hiciste encalde y toda la verga cuál? que vos te le hiciste encalde y dejaste a la señora sin gallina en qué momento? ella me vio haciendo sopa en mi casa? yo no sé cómo es el mate ahí pero... yo no me he dicho nada oye perro y el más sospechoso es este? vos sos loco cual sospechoso? lo que quiere sacar esa señora es la pascua con nosotros si no nos hemos hecho nada nosotros y se le llevaron pichón ni tiempo para alimentarse no, si estaba en desnutrición esa gallina un día está ahí y la mire y va afuera no, si esa gallina estaba más flaca que mi abuela y qué piensas sobre las personas que te echen la culpa? pues si solo lo mantenían las plumas porque ya no había nada qué piensas sobre las personas que te echen la culpa? no, esos caribarros son igual de la señora si parecen más pitas que nosotros son más pitas que ustedes? si hombre son más ladrones que nosotros son madres drogos lo que son y esto ha sido las humildes opiniones de estas personas no, 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 espérate, espérate, también quiero decir algo también ya que dijimos entonces el perro esta gallina estaba bien flaca si hombre bien flaca no? no te acuerdas que la llevé a tu casa? tu mamá no la quiso cocinar porque no le iba a sacar ni la taza estaba feyuc ey, y este, qué te iba a decir? qué onda? le decimos que nosotros vienen conmigo ahí? igual ey, sácate la panas pues en la que nos terminamos la gallina ey, porque no la sacamos ey, oye, ah, está grabando ey, 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 mira, espérate, espérate la señora le voy a decir señora por lo menos dejé una verdura no te sabes? esa gallina no, si andaba en la perra calle mira hasta pues si, mira mira como se mira toda blanca esta sopa le tuvimos que echar a la hormiga para que tuviera sabor para que tuviera sabor a pescado ey, ey, solo a bote tienen ellos no tienen a él, solo a bote tienen solo a bote tienen no, hombre que ya sabes ey, esperate, esperate, cierto si este güey yo solo le ayude a agarrar a su hijo cuál, cuál, cuál vos sos loco, vos sos loco cuál, 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 cuál ey, ey, ey esto ha sido la humilde opinión de las personas que se robaron la pobre gallina cacreca y así se dio por concluido el robo de la gallina con cámaras de Ronald Hidalgo o de Abraham Sánchez acción de eso acción de eso